Reconocer los valiosos en la práctica es el primer paso hacia el compromiso con la enseñanza de los valores. A continuación, toca explicitar objetivos educativos claros hacia los que guiar a nuestros chicos y chicas. En realidad, les reclamamos conductas morales. Creo que reconocer el valor, la importancia de los valores, es relevante en una sana vocación por la enseñanza de conductas morales. La axiología nos permite a educadores y educadoras ordenar nuestro quehacer y especificar objetivos precisos. Sí, en definitiva, reclamamos a niños, niñas y jóvenes conductas morales basadas en la comprensión y la asunción de valores universales. Veamos. Entiendo, por conducta moral, el conjunto de actitudes y comportamientos por los que el individuo, en conciencia, se ve obligado a responder mediante una justificación responsable. No solo evitar el mal, sino perseguir, hacer el bien. Que los chicos y chicas a nuestro cargo sigan un proceso de aprendizaje que les lleve a reconocer y elegir libremente comportarse de forma responsable. Y ser coherentes con una ciudadanía global y con los derechos fundamentales del ser humano constituye la finalidad de la enseñanza de valores. Valores, actitudes y comportamiento. Valores, actitudes y conducta están relacionados. Los valores son creencias o convicciones de que algo es preferible y digno de aprecio. Una actitud es una disposición a actuar de acuerdo a determinadas creencias, sentimientos y valores. A su vez, las actitudes se expresan en comportamientos y opiniones que se manifiestan de manera espontánea. Valores auténticos, asumidos libremente, nos permiten definir con claridad los objetivos de nuestra vida. Nos ayudan a aceptarnos tal y como somos y a estimarnos, al tiempo que nos hacen comprender y estimar a los demás. Dan sentido a nuestra vida y facilitan la relación madura y equilibrada con el entorno, con las personas, acontecimientos y cosas, proporcionándonos un sentido de armonía personal. Los valores nos ayudan a despejar los principales interrogantes de la existencia. ¿Quiénes somos y qué medios nos pueden conducir al logro de objetivos para cada cual fundamentales? El compromiso. De este modo, los valores nos permiten encontrar sentido a lo que hacemos, tomar las decisiones pertinentes, responsabilizarnos de nuestros actos y aceptar sus consecuencias. Según Adela Cortina, la conducta adecuada con respecto a los valores es la siguiente. 1. Respetarlos allá donde estén ya incorporados. 2. Defenderlos en aquellas situaciones en que se ven en dificultades. 3. Tratar de encarnarlos en aquellos lugares en que no se encuentren incardinados o donde dominen contravalores. 3. Educadoras y educadores, queremos diseñar acciones educativas eficaces con las que guiar a nuestros chicos y chicas hacia una vivencia comprometida de sus opiniones, de sus elecciones, de sus comportamientos. Les reclamamos conducta moral. Les reclamamos compromiso. Y eso, eso es mucho decir. 3. Trat de encarnación. 4. Trat de encarnación. 4. Trat de encarnación. 4. Trat de encarnación. 5. Trat de encarnación. 5. Trat de encarnación. 5. Trat de encarnación. 5. Trat de encarnación. Gracias.